Amor perdido Y como dicen es cierto que vive dichosa sin mi Vive dichosa Quizá otros besos te den la fortuna que yo no te di Hoy me convenzo Que por tu parte nunca fuiste mía Ni yo para ti Ni tú para mí Ni yo para ti Todo fue un juego No más en la apuesta Yo puse y perdí Fue un juego Y yo perdí Esa es mi suerte Y pago porque soy Buen jugador Tú vives más feliz Esa es tu suerte ¿Qué más puede decirte Un trovador Al contrario Junto contigo le doy un aplauso al placer Y al amor Que viva el placer Que viva el amor Ahora soy libre Quiero a quien me quiera Que viva el amor Que viva el amor Que viva el amor Que viva el amor Que viva el amor